Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más aquí en Sochapí, nosotros continuamos en la casa de Doña Santos, como ustedes bien saben hoy es el cumpleaños de ella y va a ser una sorpresa, entonces nosotros con Katherine nos vamos a encargar de adornar, detrás de cámaras tenemos a Sandra y aquí enfrente tenemos también a Katherine, a otra Katherine y a la Gabi. Así es amigos, por acá está otra Katherine, otra Daniela y Gabriela, ella se llama Gabriela Elizabeth y ella se llama Katherine Daniela y allá está Katherine y allá está Daniela también, en grande va. Sí, está muy bonito, yo la verdad voy a dejar mi confianza en sus manos, la voy a dejar de que van a decorar y sé que van a dejar muy bonito, así que me voy a encargar de grabar, ya que a Danielita y a Potra no le gustan grabar. No, yo soy muy sincera, a mí no me gusta grabar. No, a Dani no le gusta grabar, ni a Potra. A mí yo no puedo. Ajá, ustedes. Yo sí puedo. Pues así pueden, pero no les gusta. Cuando es necesario decir necesidadísimo, es necesario que no haya nadie. No, mucha, pero es que sinceramente, hablando así, porque uno hay que hablar de la realidad, ¿les gusta o no les gusta grabar? Yo soy sincera. Me gusta grabar, pero estar enfrente de cámaras. Ah, chistosa. A mí me gusta estar enfrente de cámaras, como lo sé ahora. Sí, sí, fíjense que a mí me gusta estar también enfrente de cámaras y hacer oficio, trabajar, pero como si es de grabar, igual a mí me gusta grabar. Yo sí no. Sí, está muy bonito, me gusta. Pa, vájame, permitimos. Espera, te voy a explicar, vieras que nos queríamos adornar con estas vejigas que son bien bonitas, que quedan muy lindas. Son, más que todo, nos dicen vejiganos que globos, porque son bien gigantes. Pero vayas que solo un paquete De estos valía 80 cazales Y solo trajeron poquitas Nosotros trajimos todas las necesarias Cuatro de las que vamos a usar Y después las demás son de la chapita Ah, vaya no importa Si no te voy a dar de la otra te voy a dar Sí, también había dinero Sí, justando Para los adornos, ¿verdad? Sí, es que es bonito adornar Bien bonito, pero lo que pasa es que lleva Lleva mucho dinero, entonces Tal vez no Tal vez no va a quedar lujoso Como hoy dijiste que querías como le adornamos a mi mamá Entonces nosotros Para que tu mamá también tenga un color Único para su cumpleaños Entonces elegimos este color Que va a quedar bien bonito De ese color y dorada Sí Llama la atención, yo sé que va a quedar muy bonito Entonces ahí cuidado con eso porque es bien delicado Chicas ¿Hasta dónde lo van a poner? Bueno, ya Nelson vino Nelson andaba traiendo una gallina con Beatriz Y ya vinieron los chicos Ajá Sí, ahí ¿Será que no se ve mal por lo de la lámina Para ponerle una manta blanca? No, porque ya van ahí las vejillas Yo digo que la bajas un poquito más Porque si tocan la lámina la otra Se va a calentar y van a como se llama Sí, pues ahí va Ahí Miren por acá tenemos Allá está mi tía pelando verdura Ahí está la coquecha Miren Ahí está bien A mi mamá como le gusta Que era animalito Sí Aquí está mi sobrinito Solo que le anda malito Por eso está tristito Son mis sobrinos Vale Entonces las chicas fueron a comprar una candela Porque como la luz se fue No pueden usar la pistolita de silicón Entonces el silicón no están deshaciendo con la candela ¿Va Dani? Sí, es que como esto era con la pistolita ¿Va? Donde la trajimos Ah Tiene que echarle bastante Sí Como tiene polvo por eso Las láminas están como con tierrita ¿Va? Por eso se despea Sí, hombre Ahí está recto Sí, ahí está recto Ojalá que no se sigan despegando Sí Bueno, vamos a tratar de decorar la lámina Ya que aquí no hay pared ¿Va? Entonces vamos a tratar que la lámina quede lo más bonito posible Entonces aquí es donde mi mamá vive Por aquí tenemos a mi tía Hola tía ¿Cómo está? Bien Qué bueno, usted nos está ayudando para hacer lo del caldo, va tía Sí, el caldo de gallina Ajá, entonces mi mamá está cumpliendo años el día de hoy Y no vamos a decir cuántos años No, no vamos a decir hasta cuando ya esté el pastel, va tía Hasta cuando el pastel ya esté Porque mandamos a encargar un pastelito Y cuando después del almuerzo vamos a hacer el pastel Y ahí va a salir cuántos años está cumpliendo mi mamá Así que comenten a ver si adivinan Por este lado tenemos también a los chicos Nelson ya vino y Nelson está sacando agua Nelson Estamos platicando con la Beatriz y tu hermano ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué? No, de planes pues, o sea Es que es lo que vamos a hacer Es que es lo que hemos hecho Plácticas, ¿no? Ah Plácticas sanas No quieren contar los chicos Pero bueno, hasta risitas vienen ahí, ven A ver qué estaban hablando Bueno, entonces ahí está Beatriz Hasta esconde su cara ¿Por qué te está haciendo reír? ¿Por qué te está haciendo reír? Ahí está mi hermana ¿Qué fue? No Es que estaba diciendo ¿Cómo es eso? Para que la panza tiene una máquina para moler todo Ah, así decía la Beatriz Sí, pero en otro vocabulario Estábamos para molestar con las flores La Beatriz bien chisteza Ahí a todo, a todo le saca gracia Y le volaron la cabeza a la gallina, patojos ¿Cómo? Ah, mi tía fue Ah, estaba bien suavecito el buche, dice mi tía Y de un saludo se le cae el buche a la gallina Donde la descuartizaron ¿Cómo es? Ah, ni modo Sí, mi tía es bien cusca Bien coqueta Bueno Allá están los chicos Como ustedes ya saben que no hay luz Pimpocho nos va a ayudar a sacar el agua Y... Lo que pasa es que no tienen un peso cabal de la cuberta No se hunde luego Sí, pues Vayan, miren por allá Al fondo vemos a los chicos Aquí está Beatriz Va Cuidado Beatriz ¿Qué estás haciendo? Ahorita voy a chamuscar la gallina Vas a chamuscar la gallina Esta es la cocinita de mi mamá Este, primeramente Dios Vamos a estar grabando después Quiero arreglarle la cocina Lo vamos a hacer nosotros Lo vamos a hacer el grupo Vamos a venir un día de estos a arreglar lo que es la cocina de mi mamá Vamos a hacerla Vamos a hacerle un polletón Ya que este está bien Bien sencillito y ya está bien aguadito Ajá, entonces los vlogs se hacen para un lado y para otro ¿Va Beatriz? Ah, sí Y planeamos con los chicos ¿Con cuál? Con las lepas Miren, esa es la platera de mi mamá Donde tiene los trastes Pero todo bien limpito Miren, bien barridito, regadito, bien bonito Y esa es la cocina Entonces vamos a estar ahí grabando Dejen sus comentarios cómo vamos a arreglar acá Y Pimpocho me está dando una sugerencia ¿Y a cuál era Pimpocho? De que hay unas lepas para colocar igual que como de Santiago Para no comprar tablas nuevas pues Ah, sí, podemos hacer un polletón con tablas va Mira, ayer yo levanté varias lepas allá Sí Pero Freddy creo que tiene una cortadora de madera para cortar Ajá, y hacer la base con lepas Sí, de ahí vamos a venir a arreglar aquí Ah, vos perseguí en algo trabajo Lo que pasa es que a la flor se le acaba de ir la otra cubeta ahí Y no la pudimos sacar Sí, ahí hay una cubeta A no ser que la saquemos como una vara Bueno, sabes Voy a bajar al rato Vaya ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí Aquí está Beatriz Para reírse Mira que anda bien feliz Dice que sentada hizo la gallina en el polletón y en el puerto Sí Ah, es que sentó la gallina Miren, por ahí están chamuscando la gallina Comenten a quienes les gusta la gallinita en caldo y asaditas Estas son gallinas criollas Entonces miren, ahí está Beatriz con flor Ya voy aquí Bien Fíjate que la pila la lavamos Yo la lavé pero el agua sale sucia del pozo Bueno, sale un poquito sucia Porque como es la de encima Sí Bueno Ya se termina de picar verdura, ¿no? Ya mero Este, solo me falta un mesquín Dos huecoitos y dos chiles dulces Me faltan qué pica Miren, eso le vamos a echar al caldito Ahí andan mosquitas por el invierno, ¿va? Vamos a quitar ese traste de aquí Miren, este, si miran moscas es porque aquí es invierno Y igual allá donde quiera Donde quiera andan ahorita Es como una Una plaga que trae el invierno Ahí ¿Cómo van, patajas? Ya estoy llegando a la última cortina Ay, qué bonito ¿Cómo, Gaby? Sí, me gusta, está muy bonito ¿Vas a ver cuándo queden con los globitos? Cómo va a estar bien bonito Sí, ya les quiero ayudar a adornar, pero ¿Decirán mucho de grabar? Altrego, por favor Si me hace favor de grabar Voy a llegar al final de este video Y luego les voy a ayudar a inflar unas vejillas No trajimos el inflador Y vieras que las vejillas que trajiste Eras son bien duras Dicen que no va a haber luz dos días ¿En serio? Sí Sí, y mi celular no tiene nada de carga Está apagado Sí, pero no hay carga en ningún lado Ah, no hay carga, no hay luz en ningún lado ¿Ya hay luz? Sí No, no, la vamos a poner allá Allá, son adornos Después le vamos a dar una Ajá ¿La podemos agarrar toda la ropa? Sí Bueno, entonces chicas Vamos a llegar al final de este video Vamos a iniciar cuando ya estemos poniendo las vejillas Hasta la próxima Espírense Adiós Adiós Adiós